Entonces, déjame ver si entendí. ¿Así que Valt tiene una araña flacuchenda haciendo sus negocios? ¿A quién le llamas Flacucha, Grandulón? Soy más hombre de lo que puede soportar. Bueno, ciertamente no estás hablando como uno. Mire, vayamos al punto. El Gran V no tiene tiempo para andar negociando con un gángster de cuarta de traje vulgar. Así que supuso que estaría haciéndole un gran favor sacándole uno de sus insignificantes acuerdos de encima. ¿Tienes una margencia? Depende o no, si tienes mi dinero. ¿Tienes que presentar un negocio de trocas sin los bienes para pagar? ¿Esta es el infierno imbécil? No soy muy típico. Entonces, veamos. ¿Qué está, The Valt? Está todo aquí. ¿Qué dijiste hacer de un puto estúpido, Flacucha? Me presento con el dinero de Valt para pagar. ¿Y ustedes, Skurias, se ponen a jugar al gángster conmigo? ¿Así de la nada? ¿Para qué? Para verse geniales. No se ven geniales. Se ven tristes. Valt. Puedo reconocer a un debilucho cuando lo veo. Dinero, paz. Valt no daría una mierda por este trato. Así que, ¿por qué no mejor en lugar de tomar el dinero? Nos quedamos con tu cabeza como pago. Toda esa basura del chico rudo no me engaña, muchachón. Pero tal vez les estoy dando la vibra equivocada. Déjame hablarte en un lenguaje que tal vez entiendas mejor. ¿Y qué lenguaje es ese, Mari? Apuntele bien. ¡Gracias! Así que... ¿Vas a terminar de decir esa palabra? ¡Hum Headshot! ¡Hum Headshot! ¿Eh? Oh dios... Oh alguien... Así que el game... Bastillinho... ¿Qué carajos pasó? Lo escuché en el estudio hablando sobre no tener a nadie con quien hacer este negocio, con usted, digo, pensé que sería un buen trabajo fácil, sabía que podría con hechas fácilmente, incluso salí ganando. Cari... ¿Qué te he dicho muchas veces acerca de mi trabajo? Vamos jefe, ya sé cómo funciona esto. ¿Qué te he dicho? Quédate en el estudio. Muy bien... ¿Y dónde estás? Fuera. Hola. Muchísimas gracias. Hola. 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 ¿Qué te he dicho? Gracias por ver el video.